Así soy yo, ah, y nunca va a bajarle. Nunca va a bajarle. Baja pa'l calentón. Pa' ver si es verdad que tú vas a matarme. Brrr. Los tambores de 160 pa' los R. Tirando tiro hasta que la espía me encierre. To'l mundo es loco hasta que me tengan de frente. Y tengo mi vestido con el de 30 transparente. Uy. No quieren muertos, están comentando. Lebron no falla aunque lo estén gargando. Dinos que me manden a matarle que me maten.